Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. El pueblo hondureño de Catarrana se ha llenado de coloridos murales en promoción a la paz. 40 artistas de 7 países participan en el tercer encuentro de muralistas de los pueblos del mundo. El encuentro es parte del Festival de Alimentos y Juegos Tradicionales en Extinción, que celebra su edición número 24. El resultado han sido 102 murales creados con tonos alusivos a la madre tierra, la humanidad y la relación con el medio ambiente. También realizaron 15 esculturas de piedra y de desechos de piezas de hierro, de automóviles y demás. La alcaldía local dice que busca inculcar en los niños el respeto a estas expresiones artísticas como producto del trabajo y el talento. Cantarranas también creó un comité de prevención de violencia para mantener a la población fuera del alcance de pandillas y del crimen organizado, que ha colocado a Honduras como uno de los países más violentos a nivel mundial. Y en otros temas, científicos y diplomáticos de más de 130 países se reúnen en la sede de la UNESCO en París del 29 de abril al 4 de mayo para una conferencia mundial sobre la biodiversidad. Su tarea es entregar una evaluación de las Naciones Unidas sobre el estado de la naturaleza y sentar las bases para un plan de rescate para la vida en la tierra, que de no hacerlo, la humanidad sufriría las consecuencias devastadoras. Los especialistas alentaron que la destrucción de la naturaleza amenaza el bienestar del hombre más que el cambio climático al reino animal y al planeta. Nuestro desafío colectivo es elevar un perfil y demostrar la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas al mismo nivel que el cambio climático provocado por el hombre. Y debemos hacerlo a través del análisis cuidadoso y profundo de la evidencia relevante de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades y, por supuesto, el conocimiento indígena y local. Y esas tortugas se enfrentan a un futuro incierto. Y es que su hogar, el Museo de Tortugas Vivas de Singapur, fue reubicado debido a los planes de urbanización del gobierno. La propietaria del lugar gastó unos 185 mil dólares para construir el nuevo sitio, por el que solo pudo conseguir un contrato de alquiler de dos años. En su momento el museo contaba con unos mil ejemplares y recibió el récord mundial Guinness a la mayor colección de tortugas y artículos sobre ellas. Actualmente solo quedan unas 700 tortugas que viven en el nuevo sitio, un área residencial alejada de los principales puntos de interés turístico y del ocio en Singapur. La colección de reptiles fue reunida por la familia Tan durante más de 40 años. Muchos de estos animales eran mascotas rescatadas después de ser abandonadas. Fue tedioso moverlas, era preocupante porque no sabíamos cómo afectaría la mudanza a las tortugas. Y sí, hubo muchas heridas. Al principio cuando llegamos las tortugas se comportaban completamente diferente. La Universidad del Claustro de Sor Juana organizó un concurso en el que 30 estudiantes de la licenciatura de gastronomía mezclaron la moda con la gastronomía. Brujas, dioses, faunos e infinidad de personajes mitológicos y seres de horror llenaron el patio de la Universidad de magia, sorpresa, misterio y glamour. Con el tema seres sombríos, este evento tuvo como objetivo enaltecer los productos mexicanos. Ingredientes como algodón de azúcar, chicle, pasta de fruta, palomitas, algas marinas, hojas de piña, maíz, lechuga, zanahoria, coliflor, cáscara de fruta, arroz, chía, semillas de girasol y hasta una cabeza de cerdo y una lengua de res se utilizaron para la realización de los atuendos. Los ganadores hicieron acreedores alrededor de 115 mil pesos en premios y un viaje doble a París. Esto es el resultado de cuando un proyecto le interesa a los jóvenes, ellos se aplican a hacerlo con entusiasmo, sin límites. En este espacio podemos darnos cuenta de la creatividad que los jóvenes tienen. Y nos damos cuenta que es un evento que llama mucho la atención porque es muy original. Para esto también hay una parte de una investigación. Como buenos universitarios es un concurso donde la investigación es muy importante y tienen que presentar una investigación con todo el rigor metodológico que implica. Y en el Laboratorio Arte Alameda, el artista Emilio Chapela presenta una exposición conformada por video, escultura y arte objeto llamada En el tiempo de la rosa no envejece el jardinero. Con esta exposición el artista mexicano elabora una reflexión sobre las intensidades del tiempo, es decir, de elementos como el movimiento, la fuerza, la velocidad, la turbulencia, la presión atmosférica, la masa, la inercia, el calor, la difracción, la humedad, la luz y la vida misma. A partir de esta percepción su propósito es abrir posibilidades afectivas y estéticas al visitante que le permitan entender que el tiempo no es otra cosa más que la relación íntima que existe entre el cosmos, la tierra, la vida y nuestro cuerpo. Y continuamos con temas culturales porque aquí en la Ciudad de México bailarines, coreógrafos y público en general se unieron para celebrar el Día Internacional de la Danza con un maratón de espectáculos que se presentaron por más de 10 horas continuas en la Plaza Ángel Sala del Centro Cultural del Bosque. El público pudo apreciar todos los géneros de la danza como el folclor y el contemporáneo hasta danza árabe y circense. La celebración de este día comenzó en 1982 cuando el Comité de Danza Internacional, que pertenece a la UNESCO, tomó la iniciativa de fijar una fecha simbólica para reconocer este arte. Y los voy a dejar con una imagen que ha trascendido varias generaciones. Probablemente nuestros abuelos se sorprendieron con los actos del imponente Circo Atay de Hermanos, una carpa en la que ha perdurado la magia y el circo a través del tiempo. Hasta ahora han transcurrido 130 años desde que Aurelio Atay de Guizar creó este espectáculo en 1888, más de un siglo de divertir a familias enteras y de mantener la tradición del circo clásico del siglo XVIII viva. El mundo despertó con una fuerte noticia. Venezuela decidió ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro. La situación es verdaderamente complicada. Militares a favor y en contra del gobierno de Maduro se enfrentaron en Caracas, mientras decenas de personas salieron a las calles para respaldar a ambos bandos. Les platico los detalles. El líder opositor Juan Guaidó hizo un llamado a la población a iniciar su plan final para derrocar al gobierno, al que le ha llamado usurpador. Ante este anuncio, un nutrido grupo de militares se sumó a Guaidó y liberaron al opositor Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario. Esto generó fuertes enfrentamientos entre militares y civiles, los cuales al momento reportan personas fallecidas. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Vamos a lograr la libertad y la democracia. En ese proceso, dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. Esa fue la convocatoria del opositor Juan Guaidó, que ha tomado fuerza. Pero por su parte, el gobierno venezolano ha denunciado que se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de lo que ha calificado como militares traidores, después de que Juan Guaidó anunció el fin de la usurpación de Nicolás Maduro. Además, en redes sociales hizo un anuncio a la población en el que informó que Venezuela está enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. En ese sentido, llamó al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, derrotar el intento de golpe, preservar la paz y vencer. Y el intento de golpe de Estado ha generado diversas reacciones entre los líderes mundiales, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó los momentos por los que atraviesan los venezolanos, pero indicó que México se mantendrá al margen de la situación y con el debido respeto a la diplomacia y a la soberanía de dicho país. Apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica. Por su parte, Rusia acusó a la oposición venezolana de alimentar el conflicto político en ese país y apeló a que se entable negociaciones para evitar un baño de sangre. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió máxima moderación en Venezuela y apeló a que todas las partes eviten la violencia. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, habló de un momento histórico para el regreso de la libertad en Venezuela, después de que el opositor Juan Guaidó asegurara tener el apoyo de valientes soldados en el país. En tanto, el gobierno de España llamó a evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. Apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela. apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó el Día del Niño invitando a niñas y a niños de diferentes escuelas públicas del país a su conferencia matutina y a un desayuno privado. Les explicó la dinámica de sus conferencias, que tienen como objetivo informar a todos los mexicanos de las acciones del gobierno federal. Y también reiteró su compromiso por hacer de México un país en crecimiento y con mayor desarrollo. Aquí trabajamos para atender los asuntos que se tienen que resolver, que se tienen que atender para que todos los mexicanos vivamos felices y en paz. Por otra parte, el primer mandatario celebró la aprobación a la reforma laboral y sostuvo que ese es un gran paso para los derechos de los trabajadores. Destacó que esta reforma es un avance con el que se logra que los trabajadores puedan elegir con libertad a sus representantes y que los líderes sindicales no sean impuestos. Fue un avance importante porque se logra que los trabajadores tengan garantizado sus derechos para elegir con libertad a sus representantes. Y ahora les presento un recorrido por el complejo cultural Los Pinos. Vamos a verlo. Esta fue la casa de 14 presidentes de México. También fue testigo de diversos encuentros internacionales y de muy buena parte de la historia del país. A partir del 1 de diciembre de 2018, abrió sus puertas para todo mexicano o extranjero que quisiera conocer sus secretos. El plan es que después se vuelva a hacer un centro cultural, se haga un centro cultural grande en donde haya todo tipo de eventos y la gente pueda venir. Sus pasillos, calzadas, jardines y habitaciones están disponibles para todo aquel que tenga curiosidad de conocer cómo era la vida presidencial. Los pinos tienen una superficie de 748 mil metros cuadrados y forman casi el 10% del bosque de Chapultepec, que por muchos años lo convirtieron en una de las casas de gobierno más grandes del mundo. Deben su nombre al recuerdo de una huerta donde el presidente Lázaro Cárdenas se enamoró de su esposa Amalia Solórzano en Michoacán y donde el mandatario mandó plantar miles de árboles de pino. Pero los visitantes podrán conocer los pasajes históricos, los rincones de la residencia oficial, tomarse fotos y recordar cómo se fue construyendo el país. Me gustaron mucho los escudos y me gustaron los volcanes o algo así y también me gustó el águila del escudo. El complejo cultural Los Pinos abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El recorrido es de dos horas aproximadamente y se sugiere llevar ropa y zapatos cómodos. Bajo la producción de Jorge del Valle para Wipi TV, Jacqueline López. No dejen de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.